¿Qué es la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el territorio nacional? Más de 1.900 centros, más de 7.600.000 compañeros, compañeras en todo el país. Todo el país ejerciendo su derecho al voto. Ustedes han visto aquí la cantidad de personas que han venido, son testigos, ustedes periodistas, los medios de comunicación de la cantidad de personas y hemos pasado ya por otros centros de votación. Hay una gran movilización, un gran entusiasmo. La gente va a votar directamente, la base va a votar por quien ellos quieran, repito, por quien ustedes quieran, compañeros. No estén recibiendo presiones de nadie, no estén recibiendo señalamientos de nadie. El que vote por el que su conciencia le indique, por el que usted vote, por el que usted vote, será un extraordinario delegado o delegada al tercer congreso socialista de nuestro partido. Es un llamado a la militancia porque esto es una votación de conciencia.